Yo soy un fenómeno, porque mueve tu cuerpo hasta perder el oxígeno, yo soy tu nitrógeno, hago que te acelere y no soy tu oxígeno, hoy te puse presión, y nos vamos mami, y pongo pa'l tiempo llavia, esto es la misión, si le meto bellaco me sigue en la máquina. Llegó el que te monta presión, y nos vamos sin protección, con el solo moto de avión, sin termino ni condición, llegó el que te monta presión, y nos vamos sin protección, no vamos en misión, no vamos en misión, con el solo moto de avión, sin termino ni condición. Mueve ese culote, que llegó el que hace que esas nalgas te reboten, soy pesado por lingotes, masoquista porque le gusta que la azoten, mandas, andas subiendo de cala, siempre se cicala, pique, pique, este de nena mala. Siempre andas pendiente a mi bambúa, cuando andas en moto koala, y me dices bebe bebecito, si supieras cuanto por ti me derrito, anda puesta, puesta pa'l delito, yo estoy presto baby, ya no me quito, que le gusta mi flow de nene bueno, que le gusta mi flow, y lo que no sabe es que, que yo ando sin freno. Llegó el que te monta presión, y nos vamos sin protección, nos vamos en misión, nos vamos en misión, con el solo moto de avión, sin termino ni condición. Llegó el que te monta presión, sabe que se y ya, sabe que se y ya, nos vamos sin protección, nos vamos en misión, nos vamos en misión, con el solo moto de avión, y esto lo hizo pa' que los chicos se como, como los tiempos de antes, la marquesina, con mi que se joda la vecina, te vas a hacer la medicina, trepáteme encima, pa' que sienta la presión. Loco por que me modele, darle duro pa' que se desmantele, quiero ponerle suelto no más alto que Adele. Y tú sabes quién llegó baby, baby, igual que te monta presión, sabe que se y ya, sabe que se y ya, nos vamos sin protección, nos vamos en misión, nos vamos en misión, con el solo moto de avión, sin termino ni condición. Llegó el que te monta presión, llegó el que te monta presión, ya sabes que se y ya, te lo sabes, dime macho, flow y navarreto, fam récord, Westing, Javidán.